Queridos compatriotas, quiero extenderles hoy un afectuoso saludo de parte de la Embajada del Perú en el Reino Unido, en este día tan especial para todo peruano, en el que celebramos el 201 aniversario de la proclamación de nuestra independencia. Quisiera aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje a todos los peruanos y amigos del Perú que sentaron las bases para la construcción de nuestra República, a nuestros próceres y héroes, y también a aquellos que lucharon codo a codo junto a ellos. Tal es el caso de los marinos británicos Cochrane y Gáez, habiendo este último desembarcado en la Bahía de Paracas junto al libertador Don José de San Martín un 8 de septiembre de 1820 para luchar junto a él por la independencia del Perú, y fue además, posteriormente, uno de los fundadores de nuestra Marina. Recordamos también hoy al general William Miller, que fue mano derecha de Simón Bolívar en las batallas de Junín y Ayacucho, que sellaron definitivamente nuestra independencia. Quisiera también compartir con ustedes algunos de los avances que se han logrado en la relación bilateral con el Reino Unido durante este último año. En noviembre último, el Perú y Reino Unido suscribieron un nuevo acuerdo gobierno a gobierno para la implementación y gestión de 75 nuevas escuelas del Bicentenario, siendo el tercer acuerdo de este tipo entre ambos países, que además incluye la transferencia de conocimientos al Perú para la construcción en el futuro de nuevos grandes proyectos de infraestructura. Este nuevo acuerdo beneficiará a miles de estudiantes en Puno, Junín, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Lima, Callao, Ucayali y Cusco. Por otro lado, muchos de ustedes recordarán la exitosa exhibición sobre el Perú que se llevó a cabo en el Museo Británico entre noviembre y febrero. Con impacto superó todas las expectativas. La muestra fue visitada por más de 71.000 personas. Más de 32.000 personas participaron en las actividades virtuales y cerca de 7.000 en las presenciales organizadas a lo largo de la exhibición. Y tal vez uno de los impactos más importantes fue el mediático, donde se calcula que la información sobre la muestra llevó a más de 35 millones de personas en 40 países distintos. Con la misma fuerza, venimos trabajando sostenidamente para fortalecer la relación bilateral en distintos ámbitos, incluyendo el impulso del comercio de bienes peruanos en el Reino Unido y las inversiones británicas en el Perú. Becas para estudiantes peruanos, el desarrollo de la ciencia y tecnología, lucha contra las drogas y promoviendo que sean cada vez más los turistas locales que disfruten de las maravillas del Perú. Asimismo, desde esta embajada mantenemos una activa representación en la Organización Marítima Internacional, órgano de las Naciones Unidas que regula el transporte marítimo internacional tan importante en estos tiempos. Así como también en la Organización Internacional del Café, para promover los intereses de nuestros capitaleros a nivel mundial y en la Comisión Ballenera Internacional, órgano que regula y protege la caza y comercio de cetáceos a nivel global. Es igualmente importante recordar la activa participación peruana en la COP26 de Glasgow, donde pudimos reafirmar nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, así como la protección y promoción de comunidades indígenas y el desarrollo forestal en la Amazonía. Quisiera terminar este saludo agradeciendo a las autoridades británicas que han atribuido a que la relación del Perú con el Reino Unido esté pasando por uno de sus mejores momentos. Queridos amigos, que esta celebración sirva también para reflexionar por todo el trabajo que ya se hizo y por todo lo que aún queda por hacer en nuestro país. No me queda más que agradecer y rendir un minaje también a todos ustedes, que en el día a día siempre tienen presente al Perú y vienen también construyendo su historia. Hago votos porque cada uno de ustedes logra el bienestar que tanto merece por su bien individual y el de sus familias. Muchas gracias y feliz 28.